Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos en este jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias también a nombre de todo el equipo a las personas que nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Comenzamos con la información. Pide Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga declaración de zona de desastre para fraccionamientos inundados por lluvias. Inauguran autoridades estatales Parque Industrial en Teocaltiche, en el que se invirtieron 20 millones de pesos. Preparan dependencias estatales y municipales operativo especial para la romería de la Virgen de Zapopan. Alistan autoridades de salud medidas de prevención contra la influenza ante el periodo de invierno. Descarta Fiscalía General obstáculos para integrar la Policía Metropolitana. Autoridades del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga solicitaron la declaración como zona de desastre natural de varios fraccionamientos que resultaron afectados por las inundaciones y poder acceder de esta manera al Fondo Estatal para apoyar a las familias que habitan las 771 viviendas que resultaron con mayores daños durante la contingencia del fin de semana, así como 220 hectáreas de tierra de cultivo que se perdieron. Los fraccionamientos que sufrieron mayor afectación son Villas de la Hacienda, Real del Valle, Hacienda Eucaliptos, Hacienda del Parque, Jardines del Edén, Hacienda La Noria, Rinconada de los Nogales, Punto Coral y Lomas del Sur. Y un avance del 70% registra el levantamiento del censo que realiza personal de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en los fraccionamientos afectados por las lluvias durante el fin de semana. Esto en Tlajomulco, el titular de la dependencia, Miguel Castro, anticipó que en los próximos días sesionará el Comité Técnico para la valoración de los desastres naturales y comenzar de esta manera con la entrega de apoyos. La bolsa con la que se cuenta es de 27 millones de pesos. Mi mayor preocupación es que alrededor de 200 familias que ya tenemos perfectamente censadas el día de ayer puedan pronto tener homenaje de casa. Particularmente hablamos de cuestiones básicas, bases de cama, colchones, lavadoras, estufas, refrigeradores, salas, comedores. Y ese censo prácticamente lo tenemos terminado. Seguramente el día de hoy estaremos terminando con el 30% que nos hace falta. Y esto nos permitirá llegar a una cifra final que seguramente andará en el orden de los 250 viviendas. Por lo menos durante 15 días más habrá presencia de personal de la Secretaría de Salud en las colonias afectadas por las inundaciones en Tlajomulco. Las brigadas estarán atentas para detectar oportunamente enfermedades gastrointestinales ya que los habitantes de la zona estuvieron de contacto con agua contaminada. Esto anunció el titular de la dependencia, Antonio Cruz Esmada. Indicó que hasta el momento se aplicaron 238 vacunas contra distintos padecimientos. Se repartieron 650 pulseras repelentes al mosco transmisor del dengue y se ofrecieron consultas médicas gratuitas. Personal de la dependencia fumiga para evitar la presencia de este mosco transmisor del dengue y de otras enfermedades, aunque no es común que este se desarrolle o reproduzca en agua sucia o contaminada. Inauguran obras de empedrado zampeado en la colonia Buenos Aires, en San Pedro Tlaquepaque. Autoridades del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque inauguraron obras de colocación de empedrado zampeado y redes hidráulicas sobre las calles Mezquitera y paseos de Buenos Aires en la colonia Buenos Aires. El coordinador general de gestión integral de la ciudad, Ricardo Robles Gómez, informó que la inversión de la obra fue de 2 millones 400 mil pesos. Son dos calles, una que es la privada de Buenos Aires y la otra de la Mezquitera, y son calles que estaban en un muy mal estado. Se les metió infraestructura, agua, drenaje y el empedrado zampeado. Y estamos haciendo, tratando de consolidar en esta colonia, ir cerrando espacios para que tengan una mejor accesibilidad a las personas, mejor calidad de vida. La señora Ana Gómez dijo que desde que llegó a vivir a la colonia, ninguna autoridad había hecho nada para mejorar las vialidades. Ahorita donde estás parado, yo si me subo ahí, tendría de diferencia como un metro, metro y pasadito. Más que calles eran zanjas, eran tipo barranco, todas nuestras calles. Pero te digo, de hace tres administraciones que empezaron a meterle mano a esta calle, ya medio que se fue emparejando, medio que se fue emparejando. El funcionario municipal se comprometió con los vecinos de la zona a gestionar más recursos para arreglar la mayor cantidad de calles. De todas estas tenemos proyectos y estamos gestionando los recursos y conforme nos vayan aprobando, pues nos vamos haciendo intervención. Pero el proyecto es completo. Definitivamente sí. El regidor Tapatío Sergio Otal Lobo denunció que en el Ayuntamiento de Guadalajara se toman decisiones de manera política y no con visión de beneficio social, por lo que lamentó que los integrantes de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano usen su mayoría para no aprobar iniciativas que proponen integrantes de otras filiaciones partidistas. Cuando los regidores de oposición presentan iniciativas en las diferentes comisiones, siempre son cuestionados, siempre se hacen a un lado y siempre hay algún pretexto por el cual las iniciativas no avanzan. Puso como ejemplo dos iniciativas que propuso en el último año en la Comisión de Desarrollo Urbano, en donde todas se mandaron y se mantienen en la congeladora. Seis de ellos en materia de pavimentación, tres de rescate de mercados, una para construcción de rampas para personas con discapacidad, otra que es de materias dignas y una más en materia de inclusión de personas débiles visuales a través de señalética incluyente. Explicó que una de las excusas que ponen es la falta de recursos, aunque en los últimos días se aprobaron reasignaciones y hasta la contratación de una deuda de 250 millones de pesos para obtener dinero y lograr la ampliación del presupuesto de egresos 2016 en más de 1.500 millones de pesos que en su mayoría serán destinados en obras de infraestructura pública. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias Y en Zapopan, también regidores de oposición presentaron un proyecto integral en materia de seguridad pública. Debido al incremento de los índices delictivos en Zapopan, la fracción Ebilice del PRI en el municipio presentó el proyecto integral de seguridad Zapopan Seguro, en el que se trabajará en múltiples estrategias como recuperación de espacios, oportunidades laborales y mejoramiento urbano, explicó el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Javier Marconi. ¿A qué nos referimos? A que no solamente caiga en el área de la comisaría el tema de la inseguridad, estamos proponiendo que se integre la parte de servicios públicos para que tengamos alumbrado público de calidad, que todos los lotes bandidos puedan ser arreglados, que tengamos la participación del área de desarrollo económico a efecto de que podamos ofertar licencias municipales, que podamos ofertar capacitación para el trabajo, que podamos llevar a más jóvenes de las colonias donde están los índices de violencia más amplios, oportunidades de capacitación y de trabajo, y que se pueda también integrar el área de recuperación de espacios públicos. El regidor explicó que en una primera etapa se intervendrán 45 colonias que registran mayores índices delictivos. Estamos hablando de colonias como Arrinales Tapatíos, como Arroyo Hondo, como Balcones de la Cantera, como La Constitución, como Jardines de Nuevo México, Lomas de la Primavera, Lomas de Tabachines, Mesa Colorada o todas las mesas coloradas, Miramar, La 12 de Diciembre, Nuevo Vergel, Paraísos del Coli, Santa Margarita, Tabachines, Santa Lucía, Tezistán, San Juan de Ocotán, que son colonias donde se están presentando estos altos índices de delincuencia. ¿Qué es lo que queremos? Que la policía haga su parte con mayor patrullaje, que tengamos patrulla escolar a la salida de las escuelas, el que podamos meter los programas de prevención del delito. Los regidores presentaron la propuesta al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, por lo que esperan que esta misma semana el alcalde apruebe este proyecto y se ponga en marcha cuanto antes. Luyan y Salazar, C7 Noticias. Y el fiscal general del Estado mostró su disposición para crear la Agencia Metropolitana de Seguridad. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, precisó que la postura del gobierno del Estado es a favor de crear la Agencia Metropolitana de Seguridad, en la que se integrarán más de 6 mil elementos de seguridad de Jalisco y de 9 municipios de la zona metropolitana. Desconocemos cuáles son las motivaciones reales que tiene el señor presidente municipal de Guadalajara para poner ultimátum a las instituciones y particularmente para señalar que es el gobierno del Estado quien no ha generado condiciones para que se desarrollen los procesos y podamos integrar una Agencia Metropolitana de Seguridad. En esto quiero insistir, la posición del gobernador del Estado en las diversas reuniones que se han sostenido es un sí a la Agencia Metropolitana de Seguridad. Precisó que como toda coordinación de seguridad debe existir bases técnicas, presupuestales, administrativas y de operatividad previos antes de emigrar a la Agencia Metropolitana, por lo que hizo un llamado a evitar las expresiones que crean confrontación y en lugar de ello, mantener la participación dentro del diálogo para la consolidación de la agencia. La manera en que se trabajará el territorio y ese es un proceso que también lleva un tiempo en el que se está trabajando, insisto, con la participación de los nueve municipios y por parte del gobierno del Estado, en este caso de la Fiscalía General. Y una mesa también fundamental, hablábamos administrativa, financiera, operativa, y que tiene que ver con otra parte que planteó el gobierno del Estado, que es una mesa ciudadana, donde toda vez de que se está tomando como fundamento, entre otros, el modelo de ONU Habitat. Señaló que hay incluso temas que se deben analizar y darle salida desde el Congreso de la Unión para poder fondear y tener presupuesto suficiente para la operatividad de la agencia. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y considera un especialista en materia de seguridad que precisamente el incremento en los índices delictivos en la zona metropolitana se debe básicamente a la deficiencia en los perfiles de los mandos policíacos municipales. Durante los últimos meses incrementó un 20% la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y principalmente en la ciudad, debido a que los perfiles de los mandos policíacos no son los adecuados, informó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso. Hay una improvisación en algunos casos que no cuentan con la experiencia que se requiere para hacer frente a un asunto que es altamente técnico, que sí pueden tener muchas ganas, pero esta no es una cuestión de ganas, es una cuestión de conocimientos para empezar, de experiencia, de formación y de capacidad. Si estos elementos no se conjugan, no vamos a tener buenos comisarios o no tenemos buenos comisarios. Esto redunda en los altos índices de inseguridad. El especialista señaló que el incremento de asaltos y robos a casas habitación, principalmente en Guadalajara, se debe a la falta de coordinación y de la correcta implementación de una estrategia por parte del comisario de la Policía Preventiva, Salvador Caro Cabrera. El tema más cuestionado es el de Salvador Caro, que para mí es una persona muy trabajadora, pero es un político. Y los temas de seguridad no se trata de hacer política, no se trata de generar simpatías o crear votos para una campaña política, no. El tema de seguridad es un tema muy serio, es un tema objetivo, es un tema que necesita y requiere formación y hay bastantes problemas en Guadalajara, pero no solo en Guadalajara, sino en la zona conurbada. Dijo que es necesario contar con mandos policíacos con vocación de servicio y formación adecuada para hacer frente a los problemas de violencia e inseguridad que se registran en la actualidad. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Quinta Región Militar localizaron y destruyeron 642 plantillos de marihuana en una superficie de 115 hectáreas, desmantelaron 13 secaderos y un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas. Los efectivos militares decomisaron 10 kilogramos de semilla de marihuana, 140 dosis de marihuana, 108 dosis de cristal, 5 armas de fuego, 10 cargadores de diversos calibres y 3 mil litros de diésel. Además de 21 vehículos, una motocicleta, dos celulares y dinero en efectivo, lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El Ejército y la Fuerza Aérea refrendaron su compromiso de salvaguardar el bienestar de las familias mexicanas. Y bueno, sobre la lucha contra la corrupción es el tema del comentario editorial de José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco. Erradicar la corrupción es el reto de la década y lo es porque es un cáncer que se ha extendido en toda la sociedad. De acuerdo con la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, el 14% de los ingresos de las familias mexicanas se dedica a pagar actos que tienen que ver con la corrupción. Es tiempo de que reconozcamos que hemos sido parte del problema, que la corrupción existe a nuestro alrededor y que ahora podemos ser parte de la solución. Es por eso que el movimiento da la cara, es un movimiento de confrontación para darnos cuenta de la realidad de corrupción que existe a nuestro alrededor y comprometernos a cambiarlo. El día de ayer, los organismos, cuatro hélices, el gobierno, la iniciativa privada, el sector educativo y sobre todo la sociedad, 20 líderes representando a estas cuatro hélices, dimos la cara y nos comprometimos a no participar en actos de corrupción, adicionalmente a no permitir que se den a nuestro alrededor actos de corrupción y adicionalmente que si lo vemos, lo denunciemos. El movimiento da la cara es un movimiento para transformar la realidad de nuestro país. La invitación a todos y cada uno de ustedes es a dar la cara. Entren a redes sociales, darlacara.mx, y así difundan este movimiento, porque si trabajamos juntos podemos erradicar la corrupción. Gracias a José Medina Mora por su comentario y preparan autoridades tanto estatales como municipales operativo especial para la romería de la Virgen de Zapopan. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. El diputado Alejandro Hermosillo presentó una iniciativa para que la conformación y operación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado quede asentado en la ley a fin de que su existencia sea permanente y no esté sujeta a la voluntad de los próximos gobernadores. Por una decisión unilateral pueda decidir extinguir este observatorio, pueda decidir cambiarle las funciones, pueda decidir cambiarle la integración de cómo está conformado y a nosotros nos parece que este observatorio es un buen ejemplo de lo que la ciudadanía y el gobierno pueden hacer para cooperar en la búsqueda de soluciones. Señaló además que se pondrán candados para que sus recomendaciones se tengan que cumplir y no como actualmente sucede que son llamadas a misa. Las autoridades correspondientes estarán obligadas a dar respuesta a las recomendaciones realizadas por el observatorio, les pondremos plazos, les pondremos requisitos y eso favorecerá un trabajo constante y en caso de que haya razones justificadas para no atender una recomendación tendrán que emitirse reportes que lo detallen de manera argumentada. El Observatorio Ciudadano de Movilidad presentó a la fecha 37 recomendaciones a diferentes autoridades, de las que solo 5 fueron aceptadas. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y este día se presentaron las normas técnicas de vehículos, calidad de imagen y sistema de prepago para el transporte público. Luis Alberto Fuentes nos detalla. Luis Alberto, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Bueno, pues estas, precisamente estas normas emitidas por el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, pues pretenden elevar la calidad de este servicio, pero a niveles o con estándares internacionales, pero también incluyendo la observación o lo que opina el usuario sobre este servicio. Al menos eso es lo que se mencionan en estas normas. Por ejemplo, qué características deberían de tener las unidades de transporte público que deberían de circular en Guadalajara, en Jalisco, mejor dicho, sus dimensiones, pero también hay algunas características muy especiales que propone el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transportes. ¿Cuáles son? Bueno, un piso bajo, que sean de piso bajo, que tengan transmisión automática, porque cada minuto los operadores de transporte público, pues hacen entre 12 y 16 operaciones. Esto, pues puede propiciar algún accidente. Escalón de cortesía, actualmente, pues para subir o ingresar a usted a una unidad de transporte público, pues tiene que hacerlo algo así como a la altura de 40 centímetros, elevar el pie y el escalón de cortesía, pues haría más fácil el acceso. También, rampas o elevadores para personas con discapacidad, el 100% de las unidades. Esto, obviamente, pues no será a corto plazo, pero sí se estipula que al menos en los próximos 10 años con la renovación de estas unidades, poco a poco todas sean o todas vayan incluyendo estas rampas o elevadores para personas con discapacidad. Suspensión neumática, parlantes interiores y exteriores para facilitar el acceso de las personas con discapacidad visual. El rack para bicicletas y ampliar las dimensiones de los asientos. Entonces, ¿por qué esto? Porque actualmente el espacio o los asientos de las unidades de transporte público, imagínese usted, pues está pensado para un adolescente de entre 12 y 16 años de edad. Por eso, a veces, cuando uno se sube a las unidades de transporte público, dice, pues el espacio es insuficiente. ¿Y por qué toman en cuenta a las personas con alguna discapacidad? Porque el transporte público prácticamente los olvidó. Y actualmente en Jalisco, en cifras, 671 mil personas son adultas mayores y 291 mil padecen de alguna discapacidad. Así es que es necesario, pues, hacer esas adecuaciones al transporte público según estas normas que dio a conocer este día el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público que coordina Alberto Galarza Villaseñor, quien hizo una crítica muy severa a la inacción por parte del gobierno estatal para dar seguimiento a estas 37 recomendaciones que se han emitido en dos años y ocho meses que opera este organismo civil. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias por la información. En tanto, y regresando a temas del Congreso, en la legislatura avanza la integración de una nueva ley de protección a migrantes. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen para crear la Ley Migrante del Estado de Jalisco. La deputada presidenta de la Comisión, Rocío Corona Nakamura, explicó que con ella se garantiza el respeto a los derechos humanos de migrantes nacionales y extranjeros. Tiene por objeto reconocer, promover y respetar los derechos de los migrantes sin discriminación o distinción alguna. En esta ley ya se establecen derechos y obligaciones para los migrantes. El migrante tendrá el derecho al respeto y restricto de sus derechos humanos, a un trato digno, respetuoso, oportuno y con calidad humana. La ley también crea obligaciones para los migrantes, quienes tendrán que mostrar documentos que acrediten su personalidad y apegarse a los estatutos legales. Procurar la inserción escolar de menores, jóvenes y adultos migrantes en retorno en la educación básica y educación media superior. Prevenir e impedir la explotación laboral y sexual de los migrantes en el Estado con enfoque especial hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes, menores de edad, no acompañados, discapacitados e indígenas. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En tanto, el Instituto de Transparencia amonestó a un ex empleado del Congreso por negarse a transparentar gastos de legisladores. En sesión ordinaria, los integrantes del Instituto de Transparencia e Información Pública acordaron amonestar públicamente al exdirector de control presupuestal de la sextagésima legislatura, Francisco Javier Salcedo Pérez, por negarse a transparentar los gastos de los diputados, explicó la comisionada presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco. En este caso, se le impone la amonestación por no haber entregado la información solicitada a un ciudadano que pidió registros y recibos contables, facturas y comprobantes y reportes de gasto que realizaron el grupo parlamentario del PRD, PAN, MC, Partido Verde Ecologista y el PRI. De igual manera, pidió este solicitante registros y recibos contables, facturas, comprobantes y reportes de gasto del exdiputado independiente, Ricardo Rodríguez Jiménez. La información requerida al Congreso finalmente fue entregada. Nidia Verónica Torres Sandoval, actual directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Gilotlán de los Dolores, también se hizo acreedora a una amonestación por no responder un documento de 437 preguntas de un ciudadano relacionadas con la información de la administración pública. Por lo tanto, se le ordena a la titular de esta institución por segunda ocasión emitir una respuesta en un plazo de 10 días y entregar la información o bien fundar y motivar que es inexistente. En sesión se resolvieron 25 asuntos, lo que marca la pauta para abatir el rezago observado en el ITEI por falta de dos consejeros ciudadanos durante varias semanas. Estamos trabajando marchas forzadas y sí, sin lugar a dudas, podemos observar cómo cada sesión estamos resolviendo los asuntos que están en trámite, pero también hay un punto que destacar. Cada vez estamos recibiendo más recursos, tanto de revisión como de protección de datos personales. En comparación con el año 2015, recibimos nada más de recursos de revisión, 1.300 recursos aproximadamente, y en este año ya llevamos más de 1.600 recursos de revisión presentados y todavía no finalizamos el año. Este mes el ITEI publicará la evaluación a los 125 ayuntamientos en la obligación de la publicación de las sesiones de cabildo, actas, versiones estenográficas, audio y video. Cantero Pacheco señaló que a la fecha, en Jalisco, hay 490 sujetos obligados adheridos a la Plataforma Nacional de Transparencia. Faltan 30 por incluir a la herramienta de acceso a la información. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Cambiamos de tema y le presentamos ahora la información del ámbito cultural. La cultura en breve. Llega la primera edición que se pretende sea anual del Salón de Otoño a la Galería Adriana Valdés. A la convocatoria atendieron pintores emergentes y consolidados de diferentes lugares de México, pues su intención es exponerlos con la misma importancia, señaló la propietaria de este espacio, Adriana Valdés. Tenemos una afluencia de cinco participantes de Baja California, de Nuevo León, de Oaxaca y los demás de Guadalajara. Y aquí ya tenemos tanto emergentes como consolidados. Eso es interesante. Yo siento que los pintores emergentes tenemos que darles un espacio. Y los consolidados, hay dos o tres consolidados que participan con mucho gusto porque siempre apoyan a los que inician, porque ellos en alguna ocasión iniciaron. El Salón de Otoño inaugurará el sábado 8 de octubre. Entre los nombres que figuran está Sergio Murillo, Rubén Aguilar, Ángel Leija, Maricarmen Sousa, Carlos Miramontes y Alexandra Velázquez, entre otros. El ballet del Estado de Jalisco está listo para su participación en el Festival Internacional Cervantino 2016, con la obra Don Quijote. Norman Barrios, bailarín del ballet, comentó. Y la verdad es que es una función muy importante. Estamos muy felices que nos hayan invitado. Y nada más ya nos estamos preparando para la función, ya haciendo como los últimos arreglos de este ballet completo que es Don Quijote. Este año Jalisco es el invitado del Cervantino. Por este motivo y conmemorando el aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra, el ballet del Estado monta la obra Don Quijote, con una participación de 34 bailarines en escena. Norman agregó. Yo creo que es muy importante la participación de Jalisco y de la compañía, porque creo que es la primera vez que la compañía es invitada a un festival tan importante como es el Cervantino. La obra Don Quijote se presentará el próximo 6 de octubre a las 20 horas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato. Don Luis Sandoval Godoy es considerado una institución de la literatura en Jalisco, con más de 50 títulos publicados. Por este motivo, el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara rindió un sentido homenaje en donde por motivos de salud, el escritor no pudo estar presente. En el acto participaron los escritores Ulises Íñiguez, Juan José Doñán y Jorge Sousa, donde compartieron recuerdos y anécdotas vividas con el también periodista. Además, estos últimos hablaron sobre el quehacer literario de Don Luis. Yo diría, es el decano de los escritores jaliscienses y del occidente de México, con unos muy lúcidos y lucidos 85 años, con una bibliografía impresionante, más de medio centenar de títulos. Luis Sandoval Godoy, además de ser una persona muy querida, es un hombre que ha trabajado más de medio siglo en las letras de Jalisco, recuperando personajes, recuperando rasgos, recuperando climas campesinos. En la sesión homenaje se realizó la presentación de su más reciente libro titulado Nos alcanzó el eco de las lejanas voces. La fotógrafa Cecilia Hurtado propone llevar su profesión a un comportamiento impredecible basado en la transformación que experimentan las imágenes. Un proyecto que inició hace tres años con apoyo del Sistema Nacional de Creadores, en el que creó un cuerpo de obra a partir de imágenes de archivo para hacer una reflexión en la influencia de la fotografía en nuestra memoria a través de la muestra La Sombra del Fantasma. Son fotografías de un archivo policiaco en Australia de los años 20's y después la fotografía de la izquierda, de mi autoría, son fotografías tomadas a través de muchos años, donde la intención al juntarlas es crear un diálogo entre, digamos, el pasado presente. De acuerdo al curador Irving Domínguez, se trata de un abordaje radical hacia las nociones convencionales de la fotografía. Son imágenes que tienen orígenes históricos de uso institucional, que algunas son de archivos criminalísticos, pero que han perdido relevancia porque los casos ya, pues, obviamente prescribieron, o en el caso de la prueba del Tesondi, pues es una prueba que está totalmente desestimada por la psiquiatría contemporánea. Lo interesante es que estas imágenes, debido a que ya no tienen esta funcionalidad en términos de institución, lo que hace Cecilia es reinscribirlas en el campo del arte. La Sombra del Fantasma se exhibe a partir del 7 de octubre en el Exconvento del Carmen. Este año yo cumplo 80 años y entré al instituto allá por el año 62 o 66, o sea que es un caminar muy largo. En conferencia magistral, el arqueólogo Otto Schondube presentó sus memorias en el Auditorio de Alberto Martínez en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde compartió su experiencia en el campo con anécdotas de viaje. Como fue infiernillo, que no había caminos y que nos fuimos en un DC-3 que aterrizó en una pista de tierra. Estudiar los restos arqueológicos es enlazar el pasado y el presente, armar un gran rompecabezas, dijo Otto y agregó. Es como un detective que busca pistas y a través de ellas reconstruir el pasado. No tenemos ya a los actores vivos, entonces buscamos objetos y los objetos son evidencias de conductas antiguas que vamos armando. Siempre he dicho que tengo un trabajo que estoy muy contento de él porque además de que lo gozo, me pagan por hacerlo. Continuamos, autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan preparan operativo especial. El objetivo es garantizar la seguridad de quienes participarán en la romería de la Virgen de Zapopan. Luyany Salazar nos cuenta. Adelante, Luyany, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonia, para ti y el Auditorio. Pues así es, hoy se dieron los detalles de la romería 2016, que está ya próxima a celebrarse. Y para ello se conjuntaron, como todos los años, el Ayuntamiento de Zapopan y el de Guadalajara. Comentar que la ruta será la misma que el año pasado debido a las obras del tren ligero. Se garantizará en este operativo la seguridad, los servicios públicos, la asistencia y atención social, así como humanitaria. Y estas atenciones no están previstas por ambos municipios. El estado de fuerza que desplegará el municipio de Guadalajara, donde partirá la Virgen de Zapopan, es de 3.423 elementos del gobierno municipal y 120 voluntarios de protección civil y bomberos. También se desplegarán 524 vehículos que darán cobertura y seguimiento al operativo. Y habrá 25 dependencias municipales involucradas, como protección civil, servicios médicos municipales, seguridad pública, comercio y espacios abiertos, inspección y vigilancia y obras públicas. En el caso de Zapopan, las cifras son similares. Va a ser el mismo estado de fuerza el que se desplegará y estarán trabajando en conjunto ambos municipios. Cabe señalar también que sí se permitió el comercio en la vía pública y estos van a estar los comerciantes instalados en el tramo de Alcalde e Independencia, en Juan Manuel, donde habrá 112 comerciantes y también en el tramo de Alcalde y San Felipe, Alcalde y Reforma y Garibaldi. También comentarles que habrá ley seca con una duración de 14 horas. Iniciará el martes 11 de octubre a las 22 horas y terminará el miércoles 12 de octubre a las 12 horas y abarca una cuadra antes y una cuadra después de la Basílica de Zapopan. Es la información, Antonio. Muchas gracias, Luyan. Y seguimos al pendiente. Y por cierto, la imagen de la Virgen de Zapopan portará durante la romería ya de la próxima semana un atuendo de peregrina que luce además el don de la misericordia, esto en los finos bordados con hilo de oro. La general la vestirá de rosa, el color que representa a los obispos pilares de la iglesia. El vestido de la Virgen de Zapopan llevará elementos que simbolizan la misericordia de Dios Padre, ya que en 2016 se celebró el Año de la Misericordia. El atuendo es corto, llevará el sombrero de peregrina. Al frente lleva bordado en finos hilos de oro la Eucaristía, máxima representación del amor de Jesucristo que dejó al mundo. En la parte posterior lleva a Dios Padre con los siete arcángeles custodios. El atuendo de la imagen lleva impreso el mensaje de la evangelización, aseguró Salvador Sepúlveda, guardián de la Basílica de Zapopan. El color, que siempre es la parte fundamental para un vestido de la imagen, tiene que ir conectado con el sentido de lo que celebramos, o algún lema en específico, en este caso como Madre de la Misericordia. La hemos vestido con el color propio de sus hijos que conducen a la iglesia, que son los obispos. Ella es la madre de la iglesia y en medio de la iglesia los obispos son los administradores de esto que Cristo nos ha querido legar. Diana Velasco, diseñadora del Ajuar de la Virgen, señaló que la realización de este vestido significa una gran responsabilidad, más que artística, espiritual. La romería abarca muchas cosas en cuestión de arte, no nomás del vestido, sino que es una cosa muy complicada, pero sí lo que trata uno de elaborar algo bonito para la Virgen y para mí es lo más hermoso que puedo hacer, algo más divino, pues ya no es algo muy humano. El hacer arte es algo ya no humano, porque las cosas de arte no las hace la gente común, las cosas de arte las hace la gente que Dios le dota a uno los dones para poder elaborar estas prendas, porque te vas conceptualizando espiritualmente para poder hacer esto. A una semana de que se realice la romería, el padre Salvador Sepúlveda llamó a la comunidad católica a vivir esta fiesta como un momento de evangelización y fortalecimiento de la fe. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Inauguran autoridades estatales, parque industrial en Teocaltiche. Los detalles al volver de la pausa. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Dkm Jesús…. Farc TP emisi que es tan alta, valeanza orgullosa, lo mas de la fuerza y usan Raúden de la sumnistra. Querida esa inculada, la literatura de la concesión flexibre de la planta. Suscríbete a mí, por lo queAPAP house del baño. O saw el capítulo 1778 video, el estilo de Noticias al momento Continuamos con solidar el sector de la moda con innovación y tecnología es el reto de la industria textil del calzado y la joyería La industria joyera, textil y calzado de Jalisco generó 62 millones de dólares en exportaciones este año y el reto es crecer señaló el mandatario estatal Aristóteles Sandoval en la inauguración de Minerva Fashion 2016 Expo Joya y Modama en Expo Guadalajara El verdadero desafío de la industria de la moda es encontrar la forma de unir la creatividad de las personas y la innovación tecnológica para así consolidar a las empresas jaliscienses como las más productivas y modernas del país Para conseguirlo es necesario tener un espacio de diálogo de planeación, de negociación donde encontremos las medidas y hagamos los planes para lograr nuestras metas El mandatario resaltó que se perdió competitividad en la industria calzado donde se dominaba el 4% de la producción global en el año 2000 y decreció al 1% en 2012 Sin embargo, en los últimos años el apoyo a los sectores de la moda llevó a Jalisco a colocarse en los primeros sitios Hoy la industria de la moda es la segunda actividad económica más importante del Estado pues producimos el 70% de las joyas hechas en México y tenemos el primer sitio en elaboración de calzado muy por encima de los estados que tradicionalmente habían dominado este campo y todo esto ha sido posible gracias a 3 mil empresas maquiladoras jaliscienses que se dedican a confeccionar y a producir los bienes que después son exportados a todo el mundo portando orgullosamente la etiqueta Hecho en México El detonante de la industria del vestido, calzado y cosméticos permitió crear 1.660 nuevas fuentes de empleo al mes de julio y llegar a 39 mil empleos en la industria textil y confección y otros 110 mil empleos en distribución y exportación El coordinador del Consejo de la Moda en Jalisco, Arturo Vivanco Muñoz señaló que la exposición de joya, textil y calzado en Guadalajara se consolidó como la más importante de América Latina Hecho que los mueve a evolucionar El Consejo de la Moda está planeando concretar para el próximo 2017 el denominado Distrito de la Moda Un proyecto que actualmente se encuentra en estudio en conjunto con el TEC de Monterrey para determinar la mejor ubicación, concepto y desarrollo ya que tenemos mucho que ofrecer en productos nacionales de calidad e innovación que se compiten a nivel global En el marco de Minerva Fashion, Expo Joya y Modama del 4 al 7 de octubre se galardonará a la empresaria de la industria joyera Geraldina Vega Gamboa Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias En este jueves así cotizan las principales monedas el dólar está a la compra 18,82 a la venta 19 pesos con 57 centavos el euro a la compra 21,18 a la venta 21 pesos con 75 centavos inauguran autoridades estatales una nueva infraestructura que generará también nuevos empleos en San Julián y Teocaltiche El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval inauguró una nave industrial en Teocaltiche de la empresa Juegos Divertidos en la que se invirtieron 31 millones de pesos lo que detonará económicamente la zona para beneficio de cientos de familias de la región El gobernador reiteró que continuará su proyecto de invertir en las 12 regiones de Jalisco para lograr un desarrollo real de los jaliscienses en todo el estado Hoy con este nuevo parque industrial el cual le hemos invertido más de 20 millones de pesos porque se había abandonado en mucho tiempo Posteriormente hemos promovido ante distintos empresarios industrias el que se puedan instalar en Teocaltiche Aristóteles Sandoval inauguró también la ampliación de la empresa Loma Lace Tex en el municipio de San Julián compañía líder en México de la industria textil y que generará hasta 200 nuevos empleos con esta ampliación Porque decidimos invertir en las diferentes regiones del estado porque no queremos ciudadanos de primera y de segunda todos deben de ser ciudadanos de primera y esa es la obligación de mi gobierno un gobierno que incluye, que escucha que entiende, pero sobre todo atiende con resultados lo que la gente nos pide hay muchas regiones que estaban en el abandono Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias Y busca el sector avícola de Jalisco dejó la exportación de huevo dejó atrás la turbulencia que le ocasionó la gripe aviar La industria avícola jalisciense se encuentra en un periodo de vacunación de las aves de corral por la influenza aviar lo que al concluir pudiera abrirle las puertas de la exportación de huevo en 12 o 14 meses más señaló Ezequiel Casillas Padilla tesorero de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán Encapacidad estamos cumpliendo con las regulaciones internacionales al estar en una fase de vacunación no podemos salir a otros mercados todavía necesitamos hasta que cumplamos con los estándares internacionales de dejar de vacunar la influenza vamos a ir a buscar los mercados internacionales actualmente se exportan ovoproductos deshidratados En Jalisco se producen 290 mil cajas de huevo al día de las 155 millones de aves productoras de huevo que hay en México el 55% está en Jalisco y en su mayoría en Los Altos En el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara se realizará la sexta edición de la Feria Internacional del Huevo del 13 al 15 de octubre con una serie de conferencias, talleres y actividades culturales señaló el secretario académico Rubén Alberto Vallardo González La relevancia del huevo salpica también la investigación universitaria Es el Día Mundial del Huevo que por eso lo cambiamos y si ha tenido modificaciones por ejemplo el programa académico no se había incluido en otros años la presentación de protocolos de investigación que se abrió ahora para que participen investigadores de nuestra universidad La industria avícola nacional emplea directa e indirectamente cerca de 1 millón 300 mil personas en Jalisco 700 mil personas se ocupan en esta labor Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Analistas financieros evalúan el panorama económico que podría presentarse en México si la presidencia de Estados Unidos queda en manos del candidato republicano Donald Trump El grupo financiero Multiva vislumbra un panorama económico nada favorable para México si el candidato republicano Donald Trump llegara a ganar la presidencia de los Estados Unidos El director de análisis de Multiva Joel Martínez Hernández indicó que como un primer impacto el precio del dólar llegaría durante su primer año de gobierno a los 28 pesos El dólar reaccionaría más rápido de hecho tiene un componente especulativo el precio que vemos hoy en el dólar pero pasado noviembre si ganara Donald Trump 22, 23 pues los ves en un modelito te sale perfecto a lo largo del 2017 que es cuando empezaríamos a verlo tomar posesión y que cumpla con lo que dijo pues si podrías ver 26, 28 pesos por dólar al menos en el corto plazo Agregó que el envío de remesas también resultaría afectado ya que una de las propuestas de campaña del candidato es aplicarles un impuesto Son muy importantes las remesas para México para darles una idea en Oaxaca se reciben más remesas que el total de los salarios que perciben los que trabajan en Oaxaca les da una idea de la cantidad de dinero tan fuerte El analista indicó que lo que más les interesa a los latinos que radican en los Estados Unidos es que haya una reforma migratoria cosa que tampoco se le ve interés de generar a la candidata demócrata Hillary Clinton Creo que Hillary Clinton tampoco la veo muy interesada en avanzar en una reforma migratoria básicamente es legalizar a todos los hispanos muchos de ellos mexicanos que tienen ahí 5, 10, 20, 25 años y viajan hay mexicanos ahí que tienen 25 años y siguen y han pagado impuestos y están dentro de lo de la ley y no están legalizados esta gente tendría que ser legalizada Los tres países sociocomerciales de los Estados Unidos son China México y Canadá Carlos Luévanos C7 Noticias El presidente de la República Enrique Peña Nieto está en Guadalajara participa en la inauguración de la reunión nacional de la Confederación de Cámaras Industriales Lujani Salazar está ahí nos tiene los detalles Lujani te escuchamos adelante Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes Antonio y para ti el auditorio pues así es como bien lo comenta el presidente de México Enrique Peña Nieto está en Guadalajara por nuestro estado en este momento está precisamente en la reunión anual de industriales en donde ahora está haciendo uso de la voz el gobernador del estado Aristóteles Sandoval él felicitó a los industriales por su trabajo para destacar las ventajas competitivas del estado que son la innovación en capital humano y la excelente ubicación geográfica si les parece vamos a escuchar a ver y escuchar lo que el mensaje de nuestro gobernador Aristóteles Sandoval No solo de energía libre sino de energía verde energía sustentable hoy con esta visión y con esta agenda verde México está a la vanguardia firmando acuerdos en 21 firmando y cumpliendo acuerdos desde lo municipal estatal y nacional cuando se impulsó la reforma que a muchos no les gustó la reforma fiscal no sabíamos lo que nos deparaba en el mundo en la inestabilidad financiera en los distintos mercados globales gracias a eso señor presidente hoy México es de los países que crecen en la zona hoy en México hay estabilidad hay inversión y hay crecimiento porque en cada mesa que me siento con industriales y con empresarios me dicen que les está yendo bien que hay confianza que hay crecimiento y eso lo demuestra un estudio recién hecho por Coparmex local hace algunos meses y hablan de que vamos a cerrar mejor el año con más y mejores fuentes de empleo eso es lo que en México vayamos juntos bueno ese es parte del mensaje también señaló que actualmente Jalisco es uno de los estados con menor tasa de desinnovación y que se han generado en los últimos años 8.500 millones de dólares de inversión extranjera directa en unos momentos más el presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá su mensaje y actualizará las cifras dadas a conocer por el INEGI en cuanto a generación de empleos inversión es lo que está sucediendo en esta reunión anual de industriales de la CONCAMIN es la información Muy bien Luyan y muchas gracias imágenes en vivo de lo que ocurre en este momento en esta inauguración de la reunión anual de la CONCAMIN y bueno ya coordinan acciones para hacer frente a la temporada de influenza esto ya en el próximo periodo invernal los detalles luego de la pausa Noticias al momento Noticias al momento Como le mencionaba antes de la pausa se prepara Jalisco para prevenir casos de influenza Para esta temporada invernal pudieron incrementar los casos de influenza en comparación con el año pasado esto con base a los patrones epidemiológicos y a la ciclicidad de la enfermedad El año pasado se presentaron 587 casos sin embargo la Secretaría de Salud trabaja en el año dejan las medidas sanitarias para que los casos no se disparen aseguró el titular de la dependencia Antonio Cruz Ismada La posibilidad por esa ciclicidad y esa bianualidad que exista la probabilidad epidemiológica en una proyección en la proyección epidemiológica que existen más casos de influenza que el año pasado pero para eso estamos haciendo las medidas de prevención para evitar y poder romper esa cadena de bianualidad y poder tener los menos casos posibles de influenza que por sí mismo es una época de frío El Secretario de Salud señaló que ya se preparan filtros sanitarios en sitios de concentración masiva y escuelas además de que el Estado ya cuenta con 800 mil vacunas que se aplicarán a grupos prioritarios como niños mujeres embarazadas adultos mayores y personas con diabetes tomaremos las medidas de los filtros sanitarios evidentemente con el tema de gel antibacterial le daremos seguimiento a casos febriles estaremos y ahora con la capacitación que hemos dado a nuestro personal para el tema de influenza estaremos dando información a través de las escuelas con pláticas y en los mismos centros de salud de las características clínicas que pueden presentar en caso de que fuera influenza para que acude de manera temprana y el tema de vacunación Antonio Cruz Esmada señaló que ya se estableció un protocolo de actuación bajo el que se regirán y coordinarán con las instituciones públicas y privadas para dar atención y tratamiento de la enfermedad además garantizó que existen dosis suficientes de Oseltamivir y Sanamivir para tratar la influenza Luis Anís Salazar C7 Noticias Le presentamos ahora la información deportiva Por tercer año consecutivo la carrera de 5 y 10 kilómetros de Rock and Run Power Festival se realizará y serán las calles de Avenida México Avedules Manuel Acuña y Terranova las que reciban a los corredores que el domingo 23 de octubre se den cita para competir y divertirse con los conciertos que habrá en dos escenarios a lo largo de la ruta el incluir el rock para este evento se hace para atraer a nuevos atletas que no tienen el gusto por el deporte informó el organizador de la carrera René Ibarra Reitero este tipo de eventos como la carrera del rock son eventos pensados en crear experiencias son eventos pensados en que de enganchar a la gente que sea sedentaria para que dé sus primeros pasos con una carrera de este tipo para que después puedan correr un medio maratón un maratón un maratón además de premios a los primeros lugares por categoría y rama habrá recompensas para los mejores disfraces que tengan la temática de rockeros para mayores informes e inscripciones en www.marcate.com.mx El nuevo tramo de la vía recreativa en Zapopan que va de federalismo a patria con 6,5 kilómetros de distancia registra 200 mil visitantes en 5 semanas informó el coordinador de esta ruta municipal Gabriel Michel agregó que son 10 mil personas beneficiadas cada domingo con la implementación de la vía en la que hay múltiples actividades para realizar y convivir con la familia o amigos por lo que invitó a los zapatíos a acudir a conocer la ruta Invitarlos a una serie de actividades que se están desarrollando en el espacio de la vía recreativa que son conciertos de música actividades de sanidad animal actividad física para moverse y tener un poco de movimiento y cumplir con las cuotas que nos pide la Organización Mundial de la Salud de tener una actividad física moderada de 150 minutos a la semana Gabriel Michel invitó a organizaciones o agrupaciones a acudir a la vía recreativa para ofrecer conciertos o actividades siempre y cuando sigan los lineamientos para lo que deben realizar su petición en las oficinas de Comú de Zapopan dentro de la unidad deportiva Tabachines Concluimos en este jueves muchas gracias que pasen muy buenas tardes noticias al momento noticias al momento